Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí está otro día Cristian, aquí en Antomitos Poblanos. Aquí te invito amigos a comer un plato de jalea con nosotros aquí, con sus vegetales. Ahora, no están churos. Bueno, quería decir amigos que este es el plato de jalea otra vez que tenemos nosotros. Bien popular y bien rico. Mira, para que ponen las patas muy bien. Pues amigos, aquí están los churros. Mira, se llegaron en tiempo. Aquí en Antomitos Poblanos, ya cuando se terminan comer sus jaleas, tenemos los churros que vienen en diferentes coladores. Tenemos el pleno, tenemos la crema, tenemos la leche con dulce, ¿cómo se dice otra vez eso? Leche de dulce. También nosotros hacemos los flanes que tenemos, que está hecho aquí, fresco. Que decimos los flanes. Están en la nevera, pero está bien amigos. Este plato normalmente es bueno para... Ahora, si tú tienes muy hambre, comelo todo. Pero si quieres compartirlo con amigos, tienen unos dos churros ahí. Oh, mira amigos, ya llegaron los flanes. Me están hechos riquecitos. Tengo miedo que se me caiga. ¡Oh, mira eso! Así que está hecho aquí amigos. Ven aquí a las 246 Grand Street y comen aquí con nosotros. Y ahí lo vemos